Hola, soy Maximeza y soy jugador rayado. Hola, bueno, primero gracias por la bienvenida. Me considero un jugador tranquilo, que bueno, trato de siempre pensar las cosas dos veces, tratar de tomarlo todo con tranquilidad y siempre saber que todo tiene solución, así que por eso me lo tomo de esa manera. Y bueno, adentro de la cancha obviamente, diferente, obviamente tengo que reaccionar diferente porque bueno, adentro de una cancha uno necesita esa rebeldía para desempeñar todo lo que sabe, para hacer todo lo posible, todo lo que me trajo a estar en este lugar. Y son momentos donde uno convierte un gol, donde trata de siempre ganar los partidos, son importantes porque te genera mucha confianza, no solo a vos, sino también al equipo, así que creo que eso es muy importante. Bien, la verdad cuando tomé la decisión de venir, sentí que era una decisión importante en mi carrera, sabía que tenía, tengo por delante objetivos muy importantes, crecer también en lo personal, y la verdad que sentí que era el momento y a la vez que tomé la decisión, el respaldo de toda la gente o de mi familia siempre estuvo, así que eso fue lo más importante. Y el saber también de que yo, de que llevo a un club importante, así que eso también le dio tranquilidad. Pero bueno, con el único que pude hablar es con Nico Sánchez, que bueno, ya me fue informando un poco como de la estadía en el club, la verdad que me dio la mejor referencia porque me dijo que es un club de primer nivel, la ciudad también de primer nivel, así que eso me dejó muy tranquilo y bueno, saber que tengo la compañía y el apoyo de él, eso también es importante. Sí, sí, sí. Una vez que estaba ahí la decisión de venir, lo pregunté, querías tener referencia del club y como te dije, como me dijo Nico, también me dijo Walter, de que es un club increíble, que aproveche esta oportunidad, así que bueno, acá estoy. Creo que lo más importante es que el club necesita una copa, necesita ganar un torneo, una liga, así que eso es el reto más importante para mí, tratar de ser parte de que este año puede ser esa copa para nosotros, así que esperemos que se logre y bueno, también esto que vemos atrás, la verdad que me encontré con un estadio increíble, con instalaciones de primer nivel, así que eso también es algo importante en mi carrera. Sí, sí, sí. La verdad que sí, cada año que pasa, tuve un 2018 increíble, participando en la competencia más linda del fútbol, que es un mundial, entonces este 2019 quiero que trate de igualar o de sentirme siempre en ese nivel, así que creo que los retos con Monterrey van a ser muy importantes, así que esperemos que lo pueda lograr. Sí, sí, me fueron comentando cómo era la gente, cómo lo vivía el fútbol, cómo lo vivía el apoyo constante que tiene hacia el club, me lo hicieron sentir también en la revisación médica, me tocó justo una hincha fanática de rayado, entonces ya me dijo que bueno, que tratemos de ganar algo, así que lo tomo como tiene que ser, se vive, creo que el fútbol es lo más lindo que hay para nosotros y que lo vea la gente así también es importante, obviamente que siempre quiere que se dé lo mejor, trataremos de que sea así, de lograr los objetivos importantes este año, así que esperemos darles esa alegría. No, 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 por mi nombre, siempre me llamaron por mi nombre, Maxi, así que bueno, si ponen algún apodo no me voy a enojar, así que tranquilo. Sí, 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 está bien. Y Instagram, Instagram solo, Maximesa7. En la vida y en la cancha, Club de Fútbol Monterrey, rayados.